buenos días chicas trigo la guía de espectrolite para conseguir ese platino gracias a lurky y a Dolores Entertainment que nos afectan aquí para que disfrutemos el canal es un platino de alrededor de 5 horas aproximadas en este vídeo os mostraré simplemente el tutorial de cómo funciona el juego es un poco complicado al manejarlo ya que es como un juego que vas corriendo por las paredes y saltando de bloque en bloque y es así hasta que nos pasemos el juego con algunos trofeos específicos pero aproximadamente unas 5 horas para conseguir el platino si os gusta este juego adelante pues vamos a por el platino y Gracias por ver el video. 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 Gracias.